Sí, bueno, nosotros ya lo he dicho en varias ocasiones, yo le veo a Ushue Barcos en ese papel, con todo, nosotros en el verano estamos trabajando, tenemos un Consejo General el 6 de septiembre precisamente y yo creo que allí aprobaremos una fórmula, digamos, precisamente para definir a las cabezas de lista, yo creo que tanto del Gobierno de Navarra como del Ayuntamiento de Pamplona. Yo creo que ese será el momento y en el otoño nosotros también definiremos la cuestión. Ahora, en lo que se refiere al Gobierno de Navarra, insisto, yo lo he dicho muchas veces, veo a Ushue en ese papel, creo que tenemos un liderazgo con ella perfectamente consolidado y asumido y desde ese punto de vista, bueno, pues yo creo que el mensaje y el planteamiento que ofrecemos va a ser claro. Además, Ushue yo creo que va a estar arropada con un magnífico, seguro que sí, un magnífico equipo.